Porque por tu pecado has caído, llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asibio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará el Señor. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi hija se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como el hirio y extenderá sus raíces como el limano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el limano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vi. Su olor será como el vino del limano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los hilos? Yo lo oiré y miraré yo, seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos y los justos saldrán por ellos, más los rebeldes caerán en mi vida. Padre Santo, Padre Eterno, Padre de toda onda, te damos gracias Señor por el enorme privilegio Dios que tenemos de llegar a tu casa, Señor. Adorarte, glorificarte, bendecir tu santo nombre Dios. Y eso exactamente hemos hecho en este tiempo. Pero mi Dios ahora nos disponemos Señor a llorar tu palabra Dios. Y Señor me acerco a ella con humildad y con reverencia Dios. Para pedirte en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, que tú hables a nuestra vida en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee por cada corazón, por cada mente en este momento. Oh mi Dios, y traiga tu paz. Amén. Para escucharte correctamente, ¿sí? Escuchar lo que tienes para nosotros. Háblanos tú, solamente tú, Señor. De Jesús lo pedimos, Señor. Alimenta nuestra vida con la verdad de tu Evangelio. Sí, Señor. Señor, por favor. Por favor. Por favor. Despeja de nosotros toda cosa que impide escucharte. Hablanda nuestro corazón. Y agudiza nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy estoy aprovechando esta coyuntura del alegado día de los enamorados. Dos días. Y el alegado día de San Mar del Perú. En el cual, muy bien, como dijo nuestro pastor, nosotros los hijos del Señor los celebramos todos los días. Y eso es un buen mensaje para los hombres que están acá. Nosotros regalamos chocolate cualquier día. Nosotros regalamos flores un día amarga porque es un día amargo. No porque es el día de San Mar del Perú. Nosotros, está bien que usted lo celebrará y que lo haya celebrado y perfecto. Es más, todavía creo que te va a dar tiempo si no lo has hecho llevar a tu esposa a comer. Pero está bien. No tenemos que hacer nada de eso. Nosotros los hijos de Dios celebramos el día del amor y de la amistad prácticamente todos los días. Ahora bien, aprovechando el tiempo, creo que hoy vamos a hablar de ese gran amor de Dios. ¡Alulia! Del gran amor de Dios que vemos aquí a través de estas letras que acabamos de leer de este escrito del profeta Oseas. Este libro fue escrito unos 800 años antes de que naciera nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Y este fue un libro que fue escrito directamente al pueblo de Israel, en donde el profeta le señaló al pueblo la condición pecaminosa en la que habían caído. Les está señalando su condición, su pecado y la idolatría y el orgullo en la que ellos habían caído. Y dentro de esa realidad, el Señor atravesa, el Espíritu Santo a través de Oseas. El Espíritu del Señor, inspirando a Oseas, le dice, llama al pueblo a la fidelidad de Dios. Pero este también, este libro también nos habla de ese amor iglesia, de ese amor inmerecido, de ese amor constante de parte de nuestro Dios, que es capaz de perdonar al peor de los pecadores y transformarlo en una nueva persona. ¡Aleluya! ¿Escuchó bien? Ese amor inmerecido, ese amor constante, que es capaz de cambiar a cualquiera, al peor de los pecadores y hacer una nueva tibia. ¡Aleluya! Durante todo este libro, el profeta viene haciendo un llamado a su pueblo al arrepentimiento. No viene llamando al camino del arrepentimiento y de la fe, viene llamando al pueblo a volverse a Dios. ¡Aleluya! Pero en esos últimos capítulos del libro de Oseas, el profeta va a resaltar claramente, que a pesar de todo el pecado del pueblo, a pesar de que ellos cayeron en idolatría, a pesar de que le dieron la espalda a Dios, el gran amor de Dios, era un amor que los amaba a pesar de... ¿Escuchó bien eso? Amén. El gran amor de Dios, los amaba a ellos a pesar de... Y yo quiero que en esta noche, nosotros que estamos acá, tú que me estás escuchando, y aquellos que nos ven a través de los medios, tú puedas completar esa oración. El Señor me ama a mí, a pesar de... Amén. Confiesa, ahora, ante Dios. Amén. El Señor me ama a pesar de mi pecado. El Señor me ama a pesar de mis dudas. El Señor me ama a pesar de mi poca fe. El Señor me ama a pesar de mi poder ir espiritual. El Señor me ama a pesar de... Que vivo dos vidas delante del Señor. Contéstalo tú. O el Señor me ama a pesar de... Que las circunstancias y las situaciones en las que estoy viviendo, me nubla en la vista y no veo correctamente al Señor. El Señor me ama a pesar de... Amén. Ve conmigo en cabeza de la Escritura. Allí mismo, o sea, ve al capítulo 11. Y deja tu vidia abierta allí. O sea, al capítulo 11, versos 8 y 9. Yo no voy a leer en el lenguaje actual para que veas la riqueza de este texto que vamos a estar leyendo. Tú lémenlo allí en tu versión de la Reina Valera. Que regularmente todos tenemos. Dice así en la Escritura. Israelitas, yo no puedo abandonarlos. No sería capaz de hacerlo. No podría destruirlos como destruir a la gente malvada de alma en Seboim. Mi gran amor por ustedes no me lo permite. No volveré a ojarme con ustedes ni volveré a destruirlos. Pues no soy un simple hombre. Yo soy Dios. Eluján. Habito en medio de mi pueblo. Eluján. La versión Reina Valera que ustedes tienen allí con ustedes usa expresiones de esta manera. Mi corazón se conmueve. Así es. Y pregunta, ¿cómo puedo yo abandonarlos? ¿Acaso los entregaré yo? Y dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama mi compasión. Se inflama toda mi compasión. Iglesia, estas palabras que Dios le dio al profeta Oseas para darle al pueblo de Israel. Fueron palabras a un pueblo que a pesar de haber recibido un amor tan grande de parte de Dios. A pesar de haber recibido todo el respaldo que recibieron de parte de Dios a través de toda su historia. Estas palabras fueron un pueblo que a pesar de todas las victorias que Dios le permitió tener. A pesar de todas las sanidades, de todos los milagros, de esas misericordias inmerecidas que Dios le daba una vez tras otra a pesar de la caída constante del pueblo. Pero, aun así Dios les decía que los amaba. Aleluya. A un pueblo que le había dado el espalda. A un pueblo que se volvió más orgulloso, orgulloso e idóna hasta del pecador. Pero iglesia, ¿acaso esto no es familiar? ¿Acaso no será familiar esto? ¿Acaso no se parece también a nosotros? Sí, porque miramos al pueblo de Israel y que no lo será de ellos, pero lo miramos a nosotros. Iglesia, ustedes y yo, hemos recibido también de parte de Dios todo amor. Aleluya. Hemos recibido de parte de Dios respaldo. Hemos recibido de parte de Dios provisión. Amén. Hemos recibido de parte de Dios su presencia. Hemos recibido de parte de Dios sanidad, milagros, salvación, gracia. Y aun así le damos la espalda a Dios. Y nos ponemos autosuficientes, orgullosos y pecadores. Pero mi amado amigo que me estás escuchando, mi amada hermana que estás aquí. Pero a pesar de todo eso, Dios se conmueve. A pesar de esa realidad nuestra, Dios se duele. Dios se inflama a su pecho. Dios dice, los de conozco de misericordia y está dispuesto a perdonarnos. Gloria a Dios. El verso 11 dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Iglesia, Dios está diciendo, me duele el pecho. Me duele el corazón. La compasión que tengo con ustedes es demasiado grande. Es demasiado fuerte. Al grado que me duele. Se inflama mi compasión y quiere explotar mi pecho. Iglesia, esto va en contra de toda la lógica humana. Dios no es como nosotros. Si usted se pone a pensar, si alguien no está de espalda a nosotros, nos traiciona. Se mueven nuestros enemigos. La reacción normal nuestra es no volver de querer hablar. La reacción normal de ser humano, vete tú por allí y yo me voy por acá. Así que esta conducta, Dios va por encima de toda la sabiduría, de toda la lógica humana. Dios sigue amándonos a pesar de él. Se inflama su corazón a pesar de él. Se conmueve a pesar de él. Y en el caso de nosotros los creyentes, mi amado hermano, si usted es un hijo de Dios, una de las cosas que quiere Dios a través de la salvación de nuestras almas es santificarnos. Y ese santificarnos es separarnos por completo del pecado. Separarnos por completo a él. Y en el caso de que no conoce al Señor, la intención de nuestro buen Dios es librarlo del castigo eterno. Librarlo de la petición de su vida. Amada iglesia, amados hermanos, recuerden que nosotros estamos hablando de Dios. De Dios que es infinitamente santo y que es infinitamente justo. Ese Dios que no puede dejar el pecado sin paga. Y ese Dios que es infinitamente justo e infinitamente santo se conmueve y desea librarles del castigo eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese día el capítulo 3, verso 11, dice, Diles, vivo yo, dice Dios al Señor, que no quiero una muerte de limpio, sino que se vuelva limpio de su camino. Y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Es una pregunta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y yo te pregunto a ti que estás escuchándome, ¿por qué vas a morir de tu pecado? ¿Por qué tu vida espiritual se tiene que morir por las fallas? ¿Por qué tenemos que seguir con una pobre vida espiritual? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo con nuestras dudas y nuestras faltas de fe, con las acciones que no le agradan a Dios? ¿O moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? Si el Señor está dispuesto a amarnos, a restaurarnos, a levantarnos una luz. Gloria a Dios. Estos pasajes, o sea, si desde aquí en la iglesia nos presentan esa gracia infinita, esa gracia inmerecida de parte de nuestro Dios, que a pesar de que nosotros no somos merecedores de su amor, que no somos merecedores de su perdón, aún así Dios se duele con nuestro pecado. Dios se conmueve con nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios y a su palabra. Y el deseo de parte de nuestro Dios es que cada uno de nosotros acudamos a Él en arrepentimiento y fe. Y aquel que es fiel y justo perdonará nuestros pecados y borrará toda nuestra maldad. ¿Cuánto hay que hacer? ¡Gracias, Dios pura! 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 Yo quiero preguntar a la iglesia, ¿cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? El Señor nos ama, la iglesia, la pura gracia. Ve otra vez al capítulo 14 de esos dos días, del capítulo 14 de esos cuatro, pero... ¿Lo tienes? ¡Amén! Lea conmigo, el Espíritu le dice, yo sanaré su rebelión. ¿Los qué? Los sanaré. Porque mi hija se apartó de él. La iglesia presta atención a estas frases tan espectaculares, estas frases tan hermosas de parte de nuestro Dios. Yo sanaré su rebelión. Los sanaré de pura gracia. ¡Qué maravilloso! ¡Amén! ¡Gracias, Dios pura! ¡Qué impresionante! Yo sanaré las rebeliones de mis hijos. ¡Los sanaré de pura gracia! Amados hermanos que están aquí, aquellos que nos están escuchando a través del Facebook. Hoy puede ser que tú te encuentres viviendo de espaldas a Dios. Con los años uno se da cuenta que hay personas que están aquí, pero realmente no están aquí. Que viven doble vida. Una vida adentro y una vida afuera del templo. Hay unos masas tutos todavía. Que viven hasta tres vidas y cuatro vidas. Una aquí en el templo, una en la casa y una afuera de la casa. Y otros peores que el trabajo se transformen en algo. ¿Sabes lo que es eso? Y cuando hablan con los pagas todavía es otro grupo más diferente. Es otra persona diferente más todavía. Los pagas en Puerto Rico son más amigos. Pero si esta es tu condición. El Señor te está diciendo. Yo sanaré tu rebelión. Y te amaré de pura gracia. Esta es la verdad del Evangelio. Este es lo bendito y glorioso del Evangelio del Señor Jesucristo. Que a pesar de nuestra condición, de nuestra pecaminosidad, dice el Señor. Yo sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Para que esto ocurra tú tienes que reconocer tu condición. Es importante que nosotros reconozcamos. La verdad es tiempo de dejar de ocultar lo que está mal. Es tiempo de dejar de ocultar nuestro pecado. Es tiempo de dejar de ocultar nuestra patria. Es tiempo de dejar de ocultar nuestra dejadez. Nuestra falta de compromiso. Que esa falta de compromiso no le agrada a Dios. Y lo que refleja es nuestro pobre estatus espiritual. Dejar de ocultar nuestra falta de fe. Nuestra pobreza espiritual. Dejar de ocultar nuestras caídas. Y en el nombre de Jesús, vengas a Él. En arrepentimiento y fe. Y no confíes en el delante de Él. Aleluya. El tiempo de dejar de estar barriendo la sala. Y escondiendo debajo el mueble. El tiempo de traerlo delante del Señor. Gloria a Dios. Y Dios te está prometiendo. Yo no soy el que lo promete. Iglesia es Dios que lo está prometiendo. Él ha prometido sanar tu nero. Amarte, perdonarte y restaurarte. En el nombre de Jesús. Aleluya. Es importante, Iglesia, hacer una, de pronto, una corrección teológica a Dios. El hecho de que nuestro Dios esté dispuesto. Amarnos. A sanar nuestras rebeliones. Amarnos por el puro afecto de su gracia. A pesar de esa realidad. De que su misericordia se renueva cada mañana. Como dice la escritura. Estos amados deben llevar a nosotros a pensar. Que nuestro grande Dios es como un viejito con la gente. ¿Escuchan bien? Amén. Un viejito con la gente. En el cual de pronto hiciste algo mal. Simplemente pasa la manita y se cagó. Tranquilo. No pasa nada. No caigamos en ese enorme, amada Inés. Porque el Dios que nosotros estamos hablando. Es el Dios que está dispuesto a borrar nuestras rebeliones. Es el Dios que está dispuesto a borrar todas nuestras maldades. Sigue siendo el Dios eterno. El Dios todopoderoso. El Dios creador del cielo y la tierra. El Dios de toda santidad. Gloria a Dios. Que no puede dejar el pecado sin paga. Escúchame bien. Dice el Salmo 54. 5.4. Dice. Porque tú no eres un Dios. Que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y dice Pablo. Y dice Roma. Romano 6.23. Porque la paga del pecado es fuerte. Más la dádima de Dios es vida eterna en el Cristo Jesús Señor. Gloria a Dios. Exactamente de esto es que trata el escrito doceas. Hace un llamado al pueblo. Le dice. Ustedes se están mal. Están viniendo de espaldas a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de confesar mi pecado. Y empezar de nuevo con el Señor. Iglesia. Vuelve acá a Dios. Amén. Mi amado hermano que estás aquí. El llamado de Dios. ¿Qué es? Volvernos a Dios. Ve conmigo al verso 1 otra vez. Del capítulo 14. Vuelve o Israel a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Vuelve o Israel a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Este capítulo 14 comienza haciendo un llamado contundente. Un llamado específico de volverse a Dios. Porque por tu pecado has caído en el texto. Claramente usted lo leyó y dice Israel. ¿Verdad que sí? Amén. Lo dice. O Israel, vuelve que el Señor. En esta noche quizás puedas poner tu nombre en vez de por el nombre de Israel. Amén. Correcto. Mi amado hermano, vuélvete al Señor. Mi amada hermana, vuélvete a Jehová. Vuelvete al Señor. Vuelvete porque por tu pecado has caído. Vuelvete a Él. Pon tu nombre aquí. Vuelve. Vuelve. Vuelve el Señor. El Señor te está llamando. Apocalipsis 3.20. Dice. Estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré en Él. Y cenaré con Él. Él conmigo. Vuelve mi amado amigo. Mi amada amiga. Vuelve. Vuelve. Porque por tus pecados has caído. Amado hermano. Amada hermana que me escucha. Dios te está hablando. Vuelve. Deja de seguir haciendo lo que estás haciendo. Deja de seguir fingiendo una regala vida espiritual cuando realmente estás viniendo en derrota espiritual. Deja de vivir en pecado ya sea por ignorancia o por atrevimiento o por forma voluntaria. Y venga el Señor. Deja de vivir como lo estás haciendo. Dios te está invitando a que reflexiones de las consecuencias eternas de tu pecado. Pero también te está hablando de la bendición, del perdón que hay detrás de nosotros y delante de Dios. En confesión y en arrepentimiento delante de Él. El camino del arrepentimiento y de esa conduce al amor. Conduce al perdón y a la restauración de nuestras vidas. Venga el Señor. Señor, vuélvete al Señor. Y vuelvo a repetir la frase porque por tu pecado has caído. Y esta es una expresión que cuando la vemos es prácticamente poniendo el tema en la cara. Porque por tu pecado has caído. Y lo digo de esta manera, iglesia, porque a nosotros nos encanta poner excusas. Le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos. La culpa de mi caída, de mi derrota, es culpa de mis hermanos de la iglesia que no me están dudando, como dice el pastor. Porque nadie me llamó. Mi caída y mi pobreza espiritual es culpa de las consecuencias. Es culpa del diablo. Y si nos dejan, culpamos a Dios de nuestras desgracias, de nuestras caídas también. Iglesia, volvamos a Dios. Amén. El llamado que el Señor nos está haciendo es un llamado de responsabilidad, de reconocimiento de nuestra real condición delante de Dios. Y el Señor dice que está dispuesto a perdonarnos. Dios te está llamando a Él. Gloria, volvamos a Él. Sigue conmigo en la Escritura, verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y volvédlas a llevar y decirle, quita toda iniquidad de aceite del miedo. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y es el arrepentimiento, no es una expresión simplemente de decir lo siento. El arrepentimiento no es un lo siento, Señor. El arrepentimiento es una verdadera confesión de mi pecaminosidad. Es un reconocimiento verdadero de disculpas. Es confesarlo realmente delante de Dios. Y un aborrecimiento al pecado total y absoluto. Y el deseo de ser cambiado y perdonado por parte de nuestro Dios. En todas las otras palabras, el profeta está haciendo el llamado a que nosotros vayamos delante de Dios con corazones contritos y humillados. Con corazones contritos y humillados. Y cuando nosotros vamos delante del Señor, con nuestros corazones contritos y humillados, venga a serlo. Mi amado hermano, cuando me estás escuchando, mi amada hermana, confía en el Señor. Confía en Él. Es Él quien está prometiendo perdonarnos y restaurarnos. Verso 3 dice, no nos librará el asilo. No montaremos el caballo y nunca mantiremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro. Porque en ti el huérfano alcanzará a un ser y con... Iglesia, hay una gran razón por la que nosotros debemos confiar en el Señor. Y está diciendo aquí, porque en ti el huérfano alcanza compasión. Amado, y veis el Salmo 51.17 dice, que un corazón contrito jamás del Señor rechazará, no despreciarás tú o Dios. ¿Y qué hace Dios con esos corazones contritos y humillados que reconoce en su verdadera condición? Dice el verso 4, ve conmigo aquí. Márcalo, suplácalo. Porque esto es para nosotros. Esto es lo que Dios hace con corazones contritos y humillados. Yo sanaré su rebeñón. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de Él. Yo sanaré su rebeñón. Iglesia, los amaré de pura gracia. ¿Habrán mejores palabras para un corazón que ha dicho que esta? No. ¿Habrán palabras más grandes para alguien que ha caído? Que estas palabras yo sanaré de un rebeñón. Aleluya. Iglesia, Dios sanando nuestros corazones. Gloria a Dios. Si algo hace el pecado en nuestra vida y iglesia aparte de alejarnos de Dios, de separarnos de Dios, es que nos lastima. Y a veces lastima a otros. Dios bendando la seril, la nuestra. Dios transformando nuestros corazones. Dios derramando de su gracia eterna sobre nosotros. Derramando su bendición sobre nosotros. Sobre aquellos que confían en el Señor. Sobre aquellos que confiesan delante del Señor. Yo sanaré su rebeñón. Los amaré de pura gracia. Aleluya. No hay mejor palabra para un día de la muerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero ir terminando en esta noche con la intención de que tú escuches a Dios a través de su palabra. Sigue conmigo aquí en el verso 5. ¿Lo quieren? Amén. Yo seré a Israel como Rocío. Escúchame bien otra vez. Vamos a... Y esto no es un juego... No es un rejito. Es una verdad. Quita el nombre de Israel. Y pon tu nombre. Amén. Yo seré a... Como Rocío. Lo repetimos otra vez. Amén. Yo seré a... ¿Qué tal si dices tu nombre bien fuerte? Amén. Yo seré a... Miguel. Miguel. Vamos a ver. Es una vez más. Dí tu nombre. Tú y yo la das. Yo seré a... Miguel. Como Rocío. Él florecerá como nirio y extenderá sus raíces como el liva. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo. Y perfumará como el liva. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán milificados como trigo. Escúchame bien porque está para usted. Y florecerán como la vida. Su olor será como de vino del liva. Efraín dirá. ¿Qué más tendré ya que los hijos? Yo lo iré y miraré. Yo seré algo como la haya verde. De mí se da ya otro fruto. ¿Quién es sabio para que entienda? Es imprudente para que lo sea. Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ellos mal los rebeldes. Caerán en fin. Amada iglesia. Dios está prometiendo ser para nosotros como el nocio de la mañana. Gloria a Dios. El nocio que hace que las flores florezcan. Gloria a Dios. El nocio que hace que las raíces se pongan fuertes, profundas y extiendan. El nocio que refresca nuestra vida con su hermosa y gloriosa presencia. Gloria a Dios. Yo quiero preguntarte a ti cuál es tu condición en esta noche. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estarás viviendo de espaldas a Dios? ¿Estarás viviendo dobles vidas? ¿Estarás viviendo realmente contrario a la palabra del Señor? Quiero recordar que una vez más la promesa del Señor para aquellos que se arrepienten. Para aquellos que los confiesan es que Él sanará tu rebelión y te amará de pura gracia. Aleluya. Yo seré como el nocio que refresca tu vida. Pero también, iglesia, también aquí ya vemos personas, y yo estoy bien seguro de eso, que están viviendo con cargas, con problemas, con ansiedades, con cosas que se están inquietando, con cosas que no le permiten ver más allá, con cosas que pueden estar estorbando, que no permiten que yo cruce al otro lado. Y esas cosas son como esa mochila que yo traje en mi espalda. La vamos cargando por donde quiera. Para ti, mi amado hermano, que estás así, mi amada hermana, el Señor promete ser locido para ti y refrescar tu vida. Refrescar la celebrada espiritual que puedas estar experimentando, si lo traes delante del Señor. Aleluya. El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo sabré descansar. Sí, Señor. Lleva mi yujo, que es fácil, dijeron, mi carga. Gloria a Dios. Yo te amo, dice el Señor, con amor eterno. Con amor eterno. ¿Por qué entonces no hacemos algo, Cristo Dios? ¿Por qué no confiesa a ser que tiene que confesar su pecado, lo confiesa en este momento, el Señor? Pero también aquellos que están con cargas, ¿por qué no las trae delante del Señor? El Señor le está prometiendo ser el ser gocío que tú tanto necesitas, para tu alma, para tu vida. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Toda no existen nada. Y yo quiero hacer el llamado nuevamente. El Señor dice otra vez, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él conmigo. Mi amado hermano, mi amado hermano, si estás pidiendo de espaldas a mí, y tú lo sabes, y yo lo sabe, confiesa delante del Señor en este momento. Habla con él, abre tu corazón delante de Dios y dile al Señor, perdóname. Confiesa cuál es la actividad que estás haciendo, confiesa ese pecado delante de Dios en el nombre de Jesús, y permite que Dios de toda gracia te perdone, te restaure, te levante y cierre los cíos que tanto necesitas. Habla con el Señor. El camino de la vida cristiana es el camino del arrepentimiento, que es el camino que conduce al amor, al perdón y a la restauración. Ven al Señor. Yo también a ti, mi amiga, mi amado hermano, mi amada hermano, que andas con cargas, si el Señor lo sabe, y hace tiempo te ves diciendo, confía en mí, deposítalo en mí, no camíes solo, no camíes solo. Déjame actuar a mí, Él también te está diciendo, si alguno oye mi voz. Yo lo que tengo son pensamientos de bien, solo de bien para ti. Entrégalo al Señor, ríndete al Señor. No seas tu propio salvador, no lo puedes ser, Él es el salvador. Él es quien cargó con todas nuestras culpas. El Señor es quien ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él es la promesa, y nosotros nos apoderamos de ella. Depósítalo delante del Señor. Depósítalo delante del Señor. Permítete que el gocío de la presencia del Señor toque tu vida hoy. Permítete que el abrazo del Señor te inunde en esta noche. Permítete recibir de su paz, de su amor, de su comprensión, de su ternura, de su odor. Permítelo recibir lo que tome de Jesús. eres el rocío que refresca esta señalada espiritual oh Padre Santo muévete en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios por favor Señor redargulle los corazones en el nombre de Jesús muévete con poder y con autoridad Señor, ni unerte a Dios al que tengas que libertar quita pecado en el nombre de Jesús levanta el dedo y se fortalece en el nombre de Jesús seguimos orando y leo al pastor con ustedes porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más que Dios amigo, amiga gracias por habernos sintonizado en esta hora esta palabra está para usted también y el Señor dice vuélvete a mí como usted se llame vuélvete a mí y yo sanaré tu rebelión Señor dice voy a perdonar tu pecado cual sea lo voy a perdonar pero no solo es el asunto que va a perdonarlo sino que su rocío o sea su espíritu vendrá sobre nosotros y nos hará prosperar y nos hará crecer y nos hará echar raíces ¿sabe qué significa? el temor se va a ir la aflicción se va a ir la angustia se va a ir porque como cero va a estar fuerte parado enraizado aleluya entrega de tu vida hoy a Cristo abre tu corazón a Jesús acepta los puntos salvadores esta noche ahí donde está si usted quiere en esta hora volverse el Señor venir a Él haga conmigo esta oración Señor Jesús yo te recibo como el salvador de mi vida creo que eres Dios que moriste en la cruz en mi lugar y que resucitaste el tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén bienvenido a la familia de Dios busque una iglesia cristiana evangélica donde le predique la palabra para que siga aprendiendo más de Cristo habrá un hermano que nos está sintonizando y que quizás también necesita volverse a Dios que ya conoció a Jesús pero que se ha apartado en esta hora se puede reconciliar con Dios haga conmigo esta oración Señor Jesús perdóname he sido conocido por ti y yo te he conocido pero me he apartado pero en esta hora reconozco que soy como pámpano caído y ahora necesito que me des vida perdóname Señor llena mi corazón enciende de nuevo el fuego de tu Espíritu en mi vida y ayúdame a seguir adelante Señor me reconcilio contigo hoy en el nombre de Jesús Amén y Amén adelante mi hermano en el nombre del Señor gracias será hasta la próxima Dios te bendiga continúa